¿Qué es el ciclo de los ciclistas? Puesto que ahorita que está todo de moda de que quieren tener sus ciclovías y sus paseos Se sienten dueños de la calle y cosa que no debe de ser así Ninguno es dueño, ni autos, ni peatones, ni ciclistas Deben de respetarse entre sí Pero siendo prudentes, ¿no? Porque hay muchas veces que nosotros como automovilistas Estamos conduciendo a un nivel prudente de velocidad Pero ellos no tienen protecciones Ellos y muchos de los que son igual trabajadores Que utilizan las bicicletas de gobierno No respetan que ese reglamento debe tener su protección Pues de los carros, pues andarse con cuidado Porque luego te rebasan y les vale aunque tengan el rojo Pueden enrollar Ah, bueno, pues también luego son algo imprudentes También si tienen el rojo, pues pasan Yo procuro por eso respetar Igual las motos que luego se pasan por la ciclovía Y yo, pues esto es para... Bueno, pues pienso que los automovilistas son muy imprudentes Y piensan que la calle es suya Y que te pueden aventar el carro las veces que quieran Y la verdad es que creo que son muy inconscientes Gente mayor no le dan el paso No se toman el tiempo de esperar a que terminen de cruzar la calle Invidentes, gente con discapacidades o cosas fuertes Pienso que también a veces son bastante imprudentes Porque bien deben de circular por la calle y no por la acera Y muchas veces te avientan la bicicleta o no se fijan Simplemente piensan que la calle es de ellos Y son bastante imprudentes también a veces